La actriz, ex participante de Bailando 2018, se anima a dar sus primeros pasos en la música tropical junto a la banda de cumbia pop modo avión, que ya tienen entre sus éxitos el hit Hacela Bien. Esmeralda Mitre se unió con la banda y crearon el tema, Verano en modo avión, disponible en todas las plataformas digitales. En las imágenes, Esmeralda comienza el desopilante video cantando en francés en una reposera de playa. La banda de cumbia pop Del momento viene con su gira promocional, ya tiene cerrada Punta del Este, Montevideo, Córdoba, Mendoza y toda la costa argentina. Lo nuevo, la blonda se animaría a sumarse a su gira.